Amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy Tere Sop y quiero platicarles que ayer uno de mis mejores amigos me habla y me dice Oye Tere, tú que eres muy buena buscando cosas por internet, bueno compro mucha ropa Entonces mi amigo quería encontrar unos buenos trajes de baño porque tiene pensado en unas semanas irse a la playa Cosa que se me hace muy raro en tiempo de pandemia Pero bueno, entonces bueno pues le dije ok, está bien no te preocupes, yo te ayudo a buscarlo Pero de verdad que me quedé sorprendida al ver cómo ha evolucionado la moda en la ropa de los hombres No sé si sea para bien o para mal Y bueno di con unos trajes de baño que sus creadores se llaman Chad Sasko y Taylor Field Y se llama Brokini, o sea este traje de baño tiene el diseño de un solo hombro para esconder la pancita de los cheleros Por ahora solo hay dos diseños, el primero tiene un estampado de flamingo mientras que el otro tiene un estampado de piña sobre un fondo azul Pregunta seria, ¿por qué solo estos diseños? Habiendo tantas cosas que podrían sacarle provecho, no sé por ejemplo una metralladora, coches, aviones, hasta las 7 homers una encima de la otra Tengo 7 homers una arriba de la otra Y no sé si se acuerdan pero todo empezó con una broma en la película de Borat con Sacha Baron Cohen Pero esto ya no es una broma, es una realidad Y por si estás interesado cuestan 45 dólares, nada baratos A ver, ¿qué dice el público? ¿Hay algún hombre que diga que ha esperado toda su vida por un traje de baño como este? Ok, lo que más me sorprende es que no nada más usan el brockini para ir a la playa, sino también para hacer ejercicio En una entrevista los creadores dijeron que empezaron este negocio como una broma Que poco a poco fue agarrando fuerza y ahora lo toman con toda la seriedad posible para aumentar las ventas Y quieren volver famoso el brockini entre hombres Lo que me queda claro es que con este traje de baño estoy segura que sí llamarás la atención En mi opinión se me hace un traje de baño divertido y creativo De hecho me recordó a este personaje de Bam Bam de los Picapiedra Aunque no me imagino a mi novio ni a mi hermano usando este traje de baño Su cuenta de Instagram está agarrando fuerza gracias a la promoción que le han dado Y ponen lo siguiente Presume tu berenjena con estilo este verano Berenjena O sea, si quieres presumir tu berenjena Lo tuyo, lo tuyo es usar el brockini Me queda claro que el 2020 ha sido un año muy loco Pero me gustaría saber tu opinión ¿Tú crees que los hombres están listos para este tipo de moda? ¿O te animarías a usar el brockini? ¿O se lo regalarías a algún amigo o a tu novio? Déjamelo aquí en los comentarios Espero que esta información te haya gustado Yo me despido, soy Teresoto Les mando un beso y nos vemos en otro video Adiós Adiós